Tres listas, juntas, son las de senador, diputado nacional y diputado provincial. En Unión son cinco, porque llevamos candidatos a intendente y candidatos a concejales. En Buena Esperanza son cuatro, porque llevamos candidatos a concejales. En Villa Mercedes, el voto lleva cuatro, lleva cuatro el Adolfo, diputado nacional, senador por Villa Mercedes y concejales. En Villa, el voto se entrega con la mano, con el corazón, con tanto que es un voto para defender sueños. Así como ustedes tuvieron la confianza de depositar los sueños, el voto se defiende en los sueños y se explica.